¡Suscríbete! Hay cosas para enseñarnos un poco cómo cuidarnos. Divertido. La interacción es lo que... Yo estoy escuchando y a la media hora me canso. Entonces lo que tiene que hacer es hacer que la gente participe. Yo creo que realmente es así como te entra en la cabeza lo que te están diciendo. De otra manera, cuando sales de aquí ya como que se te falta. Es mejor que estén interactuando y tú pues des tu opinión y que no te lo digan todo en negativo porque tienen cosas negativas pero también positivas. Y no sé, es como que te baja un poco la moral. Queremos hacer más salidas y pasarnos lo mejor. Lo que más se nota es que los profesores tratan de ajustarse a que van a venir a dar una charla a jóvenes. No como muchos casos que se ajustan pues como si fuésemos adultos. Que todavía no lo somos y que tampoco queremos entrar en ese mundo. Hemos participado haciendo un blog sobre salud. Es algo más práctico, más ameno. Aquí interactuamos con nosotros. Estaría bien unir ambas cosas, no solo centrarnos en lo teórico y en lo práctico. Y aprendes a colaborar con otras personas y hacer cosas que quizá en un futuro sí que te sirvan de algo. Deberían de hacerse las conferencias más de esta manera. Nos llega todo más rápido y es más directo. Gracias. смож Protéder el honor. Un